¿Organizarías la junta con los dueños del hotel? Ya lo hice. Se los presentaré al equipo. Sí. Necesito que Ilul y Kuney estén ahí. Confían en ellos. De acuerdo. Pasa. Buenos días, señores. Sé que interrumpo, pero llamaron de abajo. Hay una pelea. ¿Una pelea? ¿Quién la comenzó? ¿Qué sucede? Tranquilo, señor. Yo me encargo. ¿Dónde está Nergis? ¡Nergis! Nergis no está aquí, señor. Esto no puede estar pasando. ¿Quiénes fueron los de la pelea? Ellos fueron. ¿Qué sucedió? Bajaron la mercancía. Selim lo golpeó. Y comenzaron a pelear. ¿Por qué lo golpeaste? ¿Cuál es el problema? No es ninguno, señor. Escucha bien. O me dices qué pasó o te voy a despedir. Señor, yo... ellos... Usted conoce bien a Feride. ¿Feride? ¿Conoces a Feride? Sí, así es, señor. Feride es mi amiga. Y me molesta que comiencen los rumores sobre nosotros. ¿Qué dijiste? Solo dije la verdad. No tienes vergüenza. No hables de Feride. Oye, oye, tranquilo. Basta. ¡Basta! ¿Qué les sucede? Escuchen bien. No dirá nada más. ¿Está bien? Si vuelven a pelear, los despido. Ahora, vayan a trabajar. ¡Ahora! Sé bien cuando dejas tu escritorio. Solo haz tu trabajo. Todo es un desastre cuando no estás. Ya no hay ningún problema, señor. Cuéntame. Lo sorprenderá. Feride fue la causa del problema. ¿Y qué más? Uno de los empleados habló sobre Feride. Dijo que ella y Selim eran amantes o algo así. Así que él lo golpeó. Para ser sincero, estaba sorprendido por lo sucedido. Esto no me sorprende. No lo has notado, pero... Claramente hay algo entre Feride y Selim. Pues yo no lo he notado. Pero es algo muy normal. Hagamos que ambos obtengan lo que desean. Deben casarse lo antes posible. No lo he notado. Gracias por ver el video.